Muy buenos días con todos, yo soy el doctor Jorge Guamanchumo y nos encontramos en un nuevo microprograma IREN NORTE Compartiendo Salud. El día de hoy tenemos un invitado de lujo que es el doctor Andy Pantoja Lázaro, el ex jefe del departamento de mamas y tejidos blandos del IREN NORTE de Trujillo. Lo tenemos el día de hoy para compartir con él unos momentos sobre el cáncer de mama que es justamente para el 19 de octubre celebramos el día mundial del cáncer de mama. Le damos la bienvenida al doctor, doctor muy buenos días, es un placer tenerlo aquí. Muy buenos días Jorge y muchas gracias por la invitación acá a este microprograma IREN NORTE Compartiendo Salud. Muy bien doctor, bueno como ya usted sabe vamos estamos celebrando a puertas de celebrar este día tan importante para por el cáncer de mama y bueno la pregunta clásica ¿qué cosa es el cáncer de mama? Bueno el cáncer de mama pues este es una enfermedad maligna en el cual se inicia comúnmente donde están los lóbulos mamarios donde se forma la leche y los conductos donde discurre la leche y termina en el peso. Entonces cuando hay un cambio celular a ese nivel es donde y ese cambio celular es atípico es no es normal crecen las células en forma desordenadas ahí es donde se forma un tumor maligno de la mama. ¿Y cuáles son los síntomas que uno tiene para reconocer ese tipo de enfermedad? El síntoma más común es que la mujer se palpe una masa en la mama pero también cabe mencionar que hay lesiones tan pequeñas en las cuales este no se palpa una masa en la mama. A veces esta masa en la mama también este puede acompañarse por una retracción de la piel una asimetría en el borde natural en la en la en el borde natural de la mama ¿no? Casos especiales hay secreción sanguinolenta por el pezón comúnmente no lo es pero son casos excepcionales ¿no? Y rara vez hay dolor rara vez hay dolor. Cabe mencionar también que también este tumor maligno se puede diseminar por otras partes del cuerpo entonces este se puede ir a hacer metástasis y diseminarse ¿hacia dónde? Hacia los ganglios de la axila. Entonces también un bultito en la axila también puede ser un signo de presunción diagnóstica de cáncer de mama. Correcto doctor. ¿Y cuáles serían los factores de riesgo para este tipo de enfermedad? Dentro de los factores de riesgo el más importante es el sexo femenino por obvias razones. Claro. Claro ¿no? Luego el ser portador de un cáncer de mama es decir una paciente mujer con diagnóstico de cáncer de mama tiene mayor probabilidad de que esa misma paciente tenga cáncer de mama en la otra mama. Ese es un otro factor de riesgo. Después ser portadores de mutaciones genéticas ¿no? Hay una mutación genética BRCA1 o BRCA2 en el cual refieren que hasta un 60% de tienen de 60 a 70% de probabilidad de que en un futuro más adelante esa paciente portadora de esa mutación pueda ser cáncer de mama ¿no? En un futuro. Después historia familiar de cáncer de mama ¿no? Si yo tengo una paciente con un cáncer de mama tengo que hacerle la anagnesis, hurgar su historia familiar. De repente ha tenido la mamá o la abuela materna o la tía materna. Entonces a medida que haya más de dos personas de la misma línea familiar, mayor es el riesgo para hacer cáncer de mama. La menarquía temprana que vendría a ser el inicio de la menstruación a muy temprana edad. Comúnmente es a los 11, 12 años. Pero si tengo una una niña de 8 años y que comienza a menstruar a esa edad, entonces eso también me puede, me puede, se puede calificar como un factor de riesgo. O también la menopausia tardía. Comúnmente la menopausia es a los 50, 55 años. Pero una menopausia a los 60 años también es otro factor de riesgo. ¿Por qué? Porque por la mayor prolongación a las hormonas ¿no? Exposición, perdón. Exposición hormonal. Otro factor de riesgo vendría a ser, si yo tengo una paciente que le hago un examen clínico, evidenciamos una lesión sospechosa, le hacemos una biopsia y sale un diagnóstico de hiperplasia ductal o lobulillar atípica ¿no? Entonces, y hemos retirado la lesión. Bueno, esta paciente también tiene un factor de riesgo, es que está chequeándola más adelante ¿no? Esta paciente que tiene ese tipo de patologías, tiene cinco veces más riesgo que una mujer que no tiene ningún tipo de patología. Después están los otros ¿no? La, este, el uso de, ah, el no dar de lactar. También, el no dar de lactar ¿no? Refieren que la lactancia materna es la culminación de la maduración de la mama. Entonces, al no haber lactancia materna, pues, oh, es otro factor de riesgo. El uso de anticonceptivos hormonales a muy temprana edad. Refiere a la literatura menor de 20, menor a los 20 años y por un periodo prolongado de tiempo. Es otro factor de riesgo. Después están los estilos de vida no saludables. El no hacer ejercicios, el no comer sano, ¿no? El fumar también es otro factor de riesgo. Los factores externos que tenemos, ¿verdad? Doctor, y existen, pues, mitos con respecto al cáncer de mama, que si duele, no duele. Usted ya nos acaba de mencionar que, pues, depende, ¿verdad? Es decir, no es algo que es estricto. Claro, sí, no sé. Sino que en algunos casos sí. Y el uso, doctor, y es una de las preguntas que siempre tenemos, doctor, el uso de desodorantes, el uso de aditivos o cosas que se colocan a veces las damas. ¿Eso es un factor? Según la FDA, el uso de desodorantes no es un factor de riesgo para hacer cáncer de mama. La FDA, pues, es un organismo el cual supervisa todos los medicamentos y comidas en Estados Unidos y no está demostrado que los desodorantes produzcan cáncer de mama. Si bien es cierto, uno de los factores más importantes, pues, es que sea mujer, ¿verdad? Y en el caso de los varones, ¿existe el riesgo también de cáncer de mama? Claro, sí, claro que sí. Por cada 200 mujeres con cáncer de mama, hay un hombre con cáncer de mama. Acá en el Iren Norte hemos diagnosticado durante, desde su creación hasta la fecha, hemos diagnosticado 7 pacientes con cáncer de mama. Vale incidencia también. Y, doctor, ¿y cómo podríamos prevenir el cáncer de mama? ¿Cuáles serían las medidas de prevención que podríamos tener? Bueno, en primer lugar, el mejor método de prevención, ¿no? Y hay que ver bien la edad de los pacientes, es, este, a partir de los 40 años, toda mujer se debe realizar una mamografía. Correcto. Toda mujer. Ha complementado con una ecografía de mamás. Si tiene un familiar directo con cáncer de mama, a partir de los 35 años. 35. Otra forma de prevenir es enseñándole, ¿no? Desde los centros de salud a los pacientes, hacer un autoexamen de mamas. Desde muy temprana edad, ¿no? Puede ser desde los 15 años, ¿no? Que se realicen su autoexamen. ¿En qué días? Entre los días 7 a 10 después del inicio de su menstruación. Correcto. ¿No? Y si evidencian algún tipo de anomalía, porque las mujeres son las que conocen su cuerpo, conocen su mama, ante eso se podría, pues, este... Conocer su cuerpo. Ajá. De terminar, de repente, una masa y se vaya con, este, con una evaluación ya médica. Correcto. Entonces, sí, pues, es un gran consejo, doctor. El caso de las mujeres, conocer su cuerpo, definitivamente autoexaminarse, aprender a autoexaminar su mama. Y al final de cuentas, pues, cuando ya tienen un factor o tienen una edad mayores de 40, pues, hacer su mamografía, su ecografía, dependiendo de la edad joven. Y el autoexamen, que es lo más importante, ¿verdad? Doctor, ¿algunos mensajes finales en conmemoración al Día del Cáncer de Mama y a la prevención para nuestros televidentes? Entonces, como mensaje final, bueno, cabe mencionar que el cáncer de mama a nivel de Lima Metropolitana, ya, ocupa el primer lugar en incidencia dentro de los tumores malignos en las mujeres. Ya pasó a lo que es el cáncer de cuello uterino. Bueno, en la libertad está yendo esta tendencia acá en nuestra región. Entonces, ¿qué les recomendaría o qué les aconsejaría a nuestras pacientes mujeres? Es, uno, autoexamen de mamas. Cualquier molestia que tengan en las mamas pueden consultar en su centro médico o con su ginecólogo de confianza. Y ellos verán la posibilidad de derivarlo con un especialista. Y lo otro, que toda mujer a partir de los 40 años se tiene que realizar su mamografía, ¿no? Diagnóstica, teniendo o no teniendo alguna molestia. Eso creo que es lo más importante, porque el cáncer de mama sí se puede curar. En estadios clínicos tempranos se puede curar. Perfecto. Muchas gracias, doctor Andy Pantoja. Ha sido un placer tenerlo aquí en nuestro set. Agradecidos con todos. Igual, síganos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Y nos volveremos a encontrar en un próximo microprograma de Irene Norte Compartiendo Salud. Gracias. 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 Gracias.